¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, he estado tres días intentando poder contestar esta pregunta. Estoy muy contento y sobre todo que estoy orgulloso de tener este equipazo. Tenemos unos 60 voluntarios activamente activos todo el día. O sea que eso es un lujo, un lujo para nosotros. Además, gente comprometida, elegante, guapa e inteligente. Bueno, ha sido toda una vida, una aventura, una historia, un descubrimiento, un placer. Sobre todo un placer y unas vacaciones. Yo siempre digo que nunca cojo vacaciones porque estoy siempre de vacaciones. Es un placer lo que hago. Para Agua de Coque, para mí hay dos personajes fundamentales en esta historia, que sois vosotros los voluntarios y las voluntarias y los socios y las socias. Los resultados son magníficos, nos pueden imaginar. Hemos salvado muchas vidas, estamos ayudando a mucha gente, hemos sacado a mucha gente de la pobreza absoluta. Estamos dando dignidad, estamos dando respeto, estamos dando igualdad, estamos dando muchísimas cosas. Muchísimas personas, nos pueden imaginar la cantidad de gente que se beneficia. Yo he aprendido muchas cosas, yo personalmente. Sobre todo he aprendido cosas como el respeto, como la tolerancia. Entiendo que en cada sitio y que en cada circunstancia y cada persona actúa según su punto de vista, su educación y su modo de vida. Ha sido una venta muy bonita, mucho trabajo, con muchos amigos también. También una cosa que he vivido mucho es justamente la intolerancia de la gente y la envidia y los celos, la rivalidad. Lo tolero y lo acepto, pero no por eso lo entiendo. Más cosas, pues muchísima gente como vosotros que nos apoya por detrás y sin vosotros, os lo digo de verdad, no existiría Agua de Coque. Eso es una realidad y una cosa, vamos, totalmente clarísima. Ha habido mucha gente que se ha quedado en el camino. Muchísimos voluntarios, muchísimos. Yo os puedo contar, miles de voluntarios que se han quedado en el camino. El agradecer todo lo que ha hecho la gente y que la gente se vaya con un pedazo de fiesta y por la puerta grande, porque al día siguiente nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar todos al día siguiente, donde sea. También una relación muy bonita con todo el mundo, que pasáis de vez en cuando a vernos a Madagascar o a Camboya o donde sea, porque eso es que el contexto cambia y las relaciones son mucho más íntimas y más bonitas. En fin, se ve la realidad. Se ve desde la gente, hay que ver, pero si es que nos creíamos que era mucho menos y es mucho más, digo sí, y mucho más que no veéis, que no veéis y que no sabéis. Es difícil para nosotros el contar los resultados y el transmitir todas esas emociones, todos esos resultados y todas esas cosas que hacemos en Madagascar. Es muy difícil. Está mejorando mucho a nivel estructura, a nivel comunicación, a nivel organización, a nivel política, gestión, pues todo ese tipo de cosas. Se está trabajando mucho gracias a un equipo de operacionales que somos pocos, pero que son magníficos. De hecho, el proyecto Lámana que se está haciendo, que es un proyecto donde se meten muchas actividades, se está viendo que justamente la gente de aquí, del norte, necesita también a la gente del sur para conocer realidades, para motivarse, para implicarse en muchas acciones y para quitarse muchas tonterías, que a veces no nos damos cuenta porque no tenemos la realidad enfrente de lo que ha sido de otra forma. Bueno, pues eso sí, un poco mis 20 años y nada, pues que sean otros 20 más. Gracias, por supuesto. Gracias.